El alcalde de los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle, acompañado de la Delegada Municipal de Hacienda y Recursos Humanos, Rocío Lai, ha dado a conocer los proyectos que se van a desarrollar en el casco urbano, así como en las pedanías, a través del Programa de Fomento de Empleo 2024, que fuera aprobado por unanimidad de todos los grupos el pasado jueves 27 de junio en pleno extraordinario. En total se trata de tres proyectos más un cuarto que se ejecutará a través del Perestable 2024 y que cuentan con una cuantía total de 2.223.796 euros, de los que 1.408.000 euros estarán destinados a mano de obra que permitirán la contratación de casi 900 personas, según el convenio de la construcción, otros 815.000 euros para materiales. Hoy presentamos públicamente un proyecto muy importante, como son las inversiones del PFE a 2024. Se aprobaron por unanimidad en el pleno pasado y ahora damos a conocer al pueblo los proyectos a los que vamos a destinar más de 2 millones de euros y que van a suponer la creación de en torno a 900 puestos de trabajo, entre peones, oficiales y también nos van a permitir contratar a empresas de servicios, auxiliares, que son necesarios pues o bien para el suministro de materiales o bien para la ejecución de las obras. La eliminación de barreras arquitectónicas y mejoras de acerados e instalaciones siguen siendo una prioridad para el equipo de gobierno municipal. A través de esta edición del PFE a se destinará a un millón 400 mil euros para llevar a cabo este tipo de remodelaciones en tramos de calles como Rafael Alberti, Arenal, Marquina, Felipe II, Portugal y Pío Baroja en los palacios y Villafranca. Como cada año desde el gobierno izquierdo y progreso izquierdo de unidad el proyecto de más envergadura va destinado a la mejora de la accesibilidad, a la reforma y mejora de acerado, eliminación de barreras arquitectónicas y ahí pues por un lado hay un gran proyecto de un millón 400 mil euros que contempla la intervención en seis calles, en algunas de ellas pues continuamos las líneas que se han venido ejecutando en el año anterior y que son muy largas como por ejemplo la calle Rafael Alberti y en otras pues contemplamos actuaciones nuevas. A las pedanías también llegarán diferentes proyectos que redundarán en la mejora de las infraestructuras públicas. En el caso del Troban se llevará a cabo la reforma de la Casa de la Juventud. Dos actuaciones se ejecutarán en Maribáñez, por una parte la remodelación de la pista deportiva del Colegio de Maribáñez, por otra actuaciones en el campo de fútbol, cumpliendo así según Valle con el compromiso adquirido con la directiva del club. En Chapatales las obras se centrarán en la mejora de la travesía de la pedanía. También hay otro proyecto que va destinado a la intervención en calle que es en los Chapatales y que es uno de los tres proyectos o de las distintas actuaciones que vamos a desarrollar en las tres pedanías. En los Chapatales esta calle, en el Trobal pues vamos a reformar la Casa de la Juventud que nos va a permitir modernizar ese edificio y en este caso pues que sirva pues para dinamizar la actividad sociocultural en el Trobal, al igual que ya estamos haciendo en Maribáñez. Y por otro lado, en Maribáñez también vamos a intervenir en la pista del Colegio de Maribáñez, en la pista deportiva y al mismo tiempo en el campo de fútbol, en un compromiso que asumimos con el Atlético de Maribáñez y que viene a sumarse a actuaciones que ya hemos desarrollado anteriormente, una vez con fondos propios y ahora se va a ejecutar un proyecto con cargo al PFOEA también de mejora del acerado y continuaremos también en ese compromiso que asumimos. A la línea principal que se dedica a la mejora de la accesibilidad, eliminación de barreras arquitectónicas y mejora de acerado y las intervenciones previstas en las tres pedanías se une otra línea también destacada por el regidor palaciego como es la remodelación de los edificios públicos. A este respecto, el PFA 2024 incluye no sólo la restauración de la Casa de la Juventud del Trobal, también del edificio del Ayuntamiento, así como el proyecto de rehabilitación del comedor del Colegio Público María Auxiliadora, que en este caso se llevará a cabo con inversión del perestable. Además del acto de la intervención en la Casa de Juventud del Trobal, pues se va a actuar en el Ayuntamiento y vamos a actuar en varios colegios, en este caso en el María Auxiliadora se va a cometer una intervención y culminamos también con otro proyecto que va dirigido a la mejora del arbolado y zonas verdes en nuestros parques, los grandes parques y también en las principales avenidas de los Palacios Villafranca. Por último, el PFA 2024 contempla también el proyecto de actuaciones y mejoras en el arbolado público de la avenida de Sevilla, de la avenida de Cádiz, Parque de las Marismas y Parque de los Hermanamientos. De esta manera, Valle ha querido resaltar que las actuaciones que se desarrollan a través de estos programas de fomento del empleo van en consonancia con la agenda urbana y la planificación estratégica para la próxima década. Y en concreto pues desarrollamos cuatro de los 71 planes estratégicos que tenemos en nuestra agenda urbana. Por un lado el confort climático, la lucha contra el cambio climático, la mejora de zonas verdes, por otro la mejora de la accesibilidad universal y bueno, en definitiva contentos, esperando a que nos lleguen en los próximos meses pues las resoluciones por parte del Servicio Público de Empleo Estatal, pues para poder comenzar las obras que se van a coincidir en el tiempo con la ejecución del PFA de este año, que estamos ahora mismo inmersos de lleno en la ejecución de otros dos millones de euros en obra.